Hola amigos, una de las experiencias a mi juicio más estimulantes de la ficción contemporánea es leer a Marta Sanz. ¿Pero qué Marta Sanz? Y es que hay una Marta Sanz autoficcional que se narra a sí misma con inteligencia, con humor y sin pudor. Y en este sentido es un muy notable logro, su novela Lecciones de Anatobia. Pero también existe ante nosotros una novelista negra, muy celebrada, cuyas tramas sociales son muy interesantes, pero más aún no son sus personajes, sobre todo los personajes masculinos, porque están siempre en la frontera, siempre casi en la línea de la filosofía queer, y revolucionan de forma muy interesante la masculinidad a menudo saturada y caduca de la novela de género estándar. Y luego está la Marta Sanz política, la que nos plantea siempre temas que desde la actualidad llegan a la universalidad, y siempre tratados con mucho rigor y muchísima finura ideológica. En esta línea está la última novela que ha publicado en la editorial Anagrama, y que se titula Pequeñas Mujeres Rojas. Es una novela de gran actualidad y vigencia, versa sobre el tema de la memoria histórica de este país, o de la ausencia de la misma, y también da las claves de cuál es el verdadero peligro del auge actual de la extrema derecha. Desde el taquígrafo no solo les recomendamos esta novela, hacemos algo más, les advertimos de que se trata de una joya. No se la pierdan, y por favor, cuídense mucho. Hasta pronto.